En realidad No me dejo llevar Bebo tu amor Y me sienta fatal Pero yo te quiero Bien o mal Habla corazón Que no sabe mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Y presto atención Habla el corazón Y yo Escucho su voz A veces pienso que no hay nada que hacer Que tú y que yo tenemos poco que ver Pero al final Habla mi corazón Dice que te quiero Óyelo Habla corazón Que no sabe mentir Habla corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Oigo cosas bonitas Presto atención Habla corazón Y yo Escucho su voz Oigo esas cosas Y yo Oigo esas herramientas Y ellas dicen que sí Soy obediente Sé que tienes razón Es lo que habla Mi corazón Habla el corazón Que no sabe que no sabe mentir Habla el corazón Que no sabe que no sabe mentir A todas horas de ti Pongo cosas por mi lado Que no sabe que no sabe mentir Habla el corazón Que no sabe que no sabe mentir Oigo cosas por mi lado Que no sabe mentir Habla el corazón Y yo Escucho su voz Mi corazón Mi corazón Habla el corazón Habla el corazón Que no sabe Que no sabe mentir Habla el corazón Que no sabe mentir Habla el corazón I'm a corazón I'm a corazón I'm a corazón I'm a corazón ¡A mi corazón!